Hola, me llamo Marcia y soy de Lisboa, Portugal. Hola, me llamo Lohi y soy de un pequeño pueblo cerca de Burgeos en el sur. Soy María Joana Giuliano y soy de Salerno, Italia. ¿Por qué Madrid para hacer turismo? He elegido Madrid para hacer erasmos porque está cerca de Portugal y no me sentí confortable de ir lejos y porque ya había aprendido la lengua en el colegio y así que estaba más acostumbrada. También me dijeron que Madrid estaba muy bien para los estudiantes de erasmos, así que fue como una referencia. Ah, bueno, ya pensé en muchas ciudades, pero Madrid me gustó mucho por ser capital del país y una ciudad muy interesante a nivel cultural, así que elegí Madrid. Dentro de España he elegido Madrid para hacer erasmos porque Madrid es la capital y en cuanto capital tienes mucho que ofrecer a los estudiantes de erasmos y ahora que mi erasmos es terminado, soy muy feliz de mi elección porque Madrid ha dado muchísimo a mi experiencia. Tenía todo lo que puedo buscar en una ciudad, mucha organización, con los transportes públicos, mucha arte, mucho para divertirme y todo. ¿Qué es lo que más te gusta de Madrid? Lo que más me gusta de Madrid es la cantidad de gente que hay en las calles. No importa qué hora sea, es como una ciudad que nunca lo he visto. Vale, ¿has recibido alguna ayuda por parte de la Comunidad de Madrid al ser erasmos? No, solo Erasmus Becas de Francia. He recibido muchas ayudas por parte de la Comunidad de Madrid, especialmente por parte de la Universidad de Comprudencia, donde he hecho mi erasmos. La oficina tenía todo lo que podía preguntar, todo lo que podía buscar desde una universidad. Me ha ayudado con las cartas y todas las cosas que he hecho. Entonces he recibido muchas ayudas. ¿Cuáles son las principales diferencias entre Madrid y tu ciudad? Es que Lisboa es bastante más calma y la gente aquí es un poco ajogante y no te ayuda. Así que como los estudiantes aquí en la facultad, que no te hacen caso. Es el Portugal que cambia un poco, que la gente te trata como familia. Bueno, hay muchas acá en Madrid. Bueno, como lo dije, la capital de un país es una ciudad muy grande, con un nivel cultural muy alto. Y bueno, en mi pueblo son como 1500 habitantes y bueno, hay mucha diferencia por eso. Las principales diferencias entre Madrid y mi ciudad. Bueno, mi ciudad, Salerno, es una pequeña ciudad en el sur de la Italia. La principal diferencia para mí es que Salerno tiene el mar y Madrid no. Y esto un poco para mí. Bueno, he echado de menos mucho el mar. Pero hay muchísimas otras diferencias. Salerno es muy pequeña, no hay toda esta elección de cosas de hacer. Y Madrid es Madrid, es una capital. Ok, y si no fuera Madrid, ¿en qué otro lugar estudiarías? Ah, en Italia o Colombia. Ok. Hoy quizás yo pensaba en Barcelona, porque también es una ciudad que está muy interesante a nivel cultural. Y eso es mi primer interés. Y si no fuera Madrid, creo que no había escogido, no sé si esto es correcto, pero ninguna ciudad, porque yo quería aprender el español, quería ir en España y en lo específico en Madrid, para las razones que he decidido antes. Gracias. Gracias. Gracias.